Bueno, comenzamos el entrenamiento, vamos con el primer ejercicio de esta rutina. ¿De qué vamos a hacer? ¿De qué vamos a conocer? Vamos a trabajar los tríceps con una silla que es un elemento básico que todos tenemos en casa. Vamos a hacer fondos, los podemos hacer con las piernas arriba de otra silla, extendidas o más flexionadas, de acuerdo a la condición física que tenga cada alumna. Bien, al igual que las repeticiones, vamos a ir haciendo repeticiones de acuerdo a la condición física. ¿Y está bueno porque es algo que lo podés poner con una silla o con lo que tenga en casa para poder apoyar? ¿Algo consistente? Exactamente, si no es una silla, algo que más o menos tenga la altura de una silla. Es un ejercicio que trabaja tríceps, es muy completo y lo podemos hacer en casa. Bien, primero entonces, tríceps. ¿Es importante seguir, si empezamos con brazos, seguir con brazos? No, no, por lo general yo en el gimnasio mezclo. ¿Está variando? Exactamente, mezclo, trabajamos espalda, tríceps y algo de tren inferior. En este caso que lo hacemos en casa y por ahí no podemos seguir con los elementos necesarios, vamos a ir variando. Podemos hacer unas flexiones de brazos que también lo podemos ir variando, haciéndolo con distintas complejidades, más fácil o más difícil. Hoy voy a hacer una básica para que todos en casa lo puedan realizar, que es apoyando las rodillas en el piso, manteniendo la pelvis abajo y no hacer esto porque ahí cometeríamos un error. Lo correcto es hacerlo ahí. ¿La espalda derecha también es algo principal? Siempre hay que tener en cuenta que la espalda esté derecha. Bien, y hay diferentes intensidades, digo, en las flexiones de brazos, lo podés hacer con las rodillas, sin las rodillas. Exactamente, otra alternativa que podemos hacer para aquellos alumnos que estén más avanzados es poniendo los pies arriba de la silla. Eso ya es para alguien que venga entrenando. Exactamente. Bien, eso es para alguien que venga entrenando y que maneje la intensidad, pero... Exactamente. Porque es bastante más fuerte y trabaja más el músculo. Sí, trabaja más el músculo, tenemos más exigencia, entonces... Pero está bueno porque todos aquellos alumnos que ya hayan venido entrenando, como con pesas, es un ejercicio que requiere más esfuerzo, por ende se va a adaptar más a sus necesidades. Bien, seguimos entonces con el entrenamiento. ¿Qué otra parte le podemos agregar al circuito? Claro. Vamos a hacer algo de piernas, que este ejercicio trabaja los isquiotibiales. Podemos hacerlo sin peso, mayor cantidad de repeticiones o ponernos unos libros, algo que tengamos en casa y hacer elevación de cadera. Bien, una silla con libros, si lo quieren hacer con carga. Exactamente, si lo quieren hacer con carga pueden ponerse unos libros y subimos y bajamos. Pero es algo sencillo que se puede hacer en casa y que trabaja de todas maneras. Exactamente. La pierna usamos siempre la misma, vamos cambiando en esta rutina. Vamos cambiando, hacemos primero una pierna y después la otra. Mismas repeticiones. Exactamente, mismas repeticiones. Pueden variar entre tres series y cuatro series. Si igual en el gimnasio venías haciendo tres series, por ahí a lo mejor si antes lo hacías en el gimnasio con más peso, puedes hacer una cuarta serie, ya que no estamos utilizando peso. Entonces, el esfuerzo del músculo es más o menos parecido que haciéndolo con peso. Y lo bueno de esto, de continuar con los ejercicios en casa, es que el músculo siempre esté en movimiento. Entonces, a la hora de volver, no sufrimos tanto los dolores. Bien, y ahora un cuarto ejercicio, ¿con qué podemos ir cerrando? Bien, sentadillas que son comunes, que es un ejercicio que trabaja varios grupos musculares, ya que el cuádricep está compuesto por cuatro músculos. Trabaja glúteos. Y bueno, lo podemos ir variando. Si tenemos peso, como dije antes, mantenemos el peso acá. Bien. Y al hacerlo sin peso, los brazos, ¿cómo se ubican? Seguimos extendidos acá, hacia adelante, siempre con contracción de abdomen. Importante. Exactamente. Si queremos desdificultar, podemos hacer unos pequeños saltos. Ahí le daríamos un toque más de potencia y también un poco más de energía y nos cansaríamos un poco más. Se puede ir combinando, comenzar con alguna sentadilla normal y después ir agregándole mayor dificultad. Así es. Bien. Es la idea también del entrenamiento. Exactamente, por supuesto que así es. Nosotros ya largamos con la rutina del día lunes, que están todas en nuestra Instagram, que es Wellness Gym. Las pueden seguir, las rutinas están completas, trabajamos el cuerpo completo, lo dividimos por días. Bien. Y bueno, de lunes a viernes de esta semana van a tener todos los días su rutina ya armada en el Instagram y que las pueden hacer con estos simples elementos, que es una silla, una colchoneta y dos botellitas de arena. Simples elementos. La cuarentena no es excusa para dejar de entrenar entonces. Exactamente, para nada. Bien, tenemos que seguirlo haciendo en casa para que después no cueste mucho, ¿no? Exactamente, así es. O para el que no lo venía haciendo, digo, comenzar, principal. Está perfecto, está perfecto, hay mucha gente que por ahí no le gusta asistir a los gimnasios y bueno, una forma de mantenerse activo e iniciar a la actividad física es esta, hacerlo en casa. Bueno, Ani, muchísimas gracias por estos minutos y también por la enseñanza, lo van a aprovechar del otro lado seguramente. Bueno, muchísimas gracias a ustedes.